a tu cara de satisfacción dice la cate que cuenta más para ella que la solicitación caballar y esta dicha mucha información nadie me va a comprar y a cada rato le trae regalos la cate a ella seguramente yo he escuchado con esta le voy a llamar a mami gladi yo he escuchado cuando le trae con entonces a ver a chocos las da quizás las cosas que trae ya te estoy enganchando desgraciado ah pero eso fue el choco eso es rico los nervios los nervios ricos que falta la gloria de la lidia hombre oye oye choco esta sopa no la pruebe lidia la nota por favor por el sabor de la sopa pruebe la sopa bien hablando hoy esto que poco tiempo yo le receto a todos los chefs del cielo ocho fíjese que yo me voy más tal vez no con el de la lidia sino que al final en el promedio que te dieron ellos porque al final si agarró un poquito de sabor a sopa de pata pero yo te hubiera dado nueve porque porque yo siento que quizás la cargaste un poquito con con los con los con el relajo que le pusiste el relajo le pusiste especia ajá la especia pero al final se le logró borrar un poquito pero cuando la probamos allá se sentía muy pesadito de paz de especies como que muy muy concentrado para la sopa pero ya con la verdurita que le echamos ahí la cebolla el cilantro el limoncito y todo llega bastante a sabor de la sopa y si está bueno así que tampoco 10 porque yo he probado sopones de pata de respeto y sabes dónde venden los mejores sopas de pata en los mercados públicos ahí venden unos sopones ricos más de tres dólares un plato de sopa en el del merliot melo usted no sé si fue el del merliot donde venden unas sopas de patas ahí pero entonces nueve de promedio y ahí ahí se va nueve ahora vamos con la vieja está bonito andar aquí al final recataste yo creo que eso sí la entró y después lo ha puesto porque escucha no vaya jenny la primera vez que se americana gente dijo como decía no sólo me dijo de que lo que tenía que comprar y el procedimiento por lo vista donde vaya ya tiene cuca la yen 2 tiene y y entonces en el procedimiento y en y la verdad no estuvimos tan así porque pues iba a terminar demasiado segura pero vimos como estaba lavando ahí los los mariscos se miraba se miraba bastante seguro lo que estaba haciendo confiada en ella misma no al menos yo no te alcanzé a ver ningún error como digo porque pues iba ahí estaba en tu mundo y y haciéndolo al final pues se mira todo en su lugar y todo y que suponemos que no cometiste ningún error en el procedimiento lo que no así que el procedimiento un 10 si si luego en descuadre tampoco te pudimos descuadrar en parte porque no llegamos a molestarte pero chuga si lo intentó y vos le dijiste todavía ay papayito crees que a mí me van a poder descuadrar le dijo conmigo no vas a poder así que no te logramos descuadrar así que un 10 siguiente luego en la presentación si te rebuscaste va porque obviamente mejor que la nayeli mejor que la cati y si se mira más colorico un plato aparte para los para los vegetales le pusiste las hojitas verdes que como dije yo se le podían poner ahí para toquecito también el plato este blanco te faltó ponerle ahí alrededor para para lo mismo de eso luego pues cebollita con chile de aparte y el cilantro aparte perfecto porque tiene que ser mejor así porque así no me gusta no me gusta el cilantro pues no lo voy a poner y si me gusta solo al gusto luego limón aparte también está bien más de que un poco chamoncito así como lo cortaste siento yo pero pero está bien luego si te rebuscaste un poquito más en eso pero vos no no físicamente viniste muy descuidado no te viste a cambiar nada es que no ha andado bien de salud si a los de salud todo pero solo en brasil iba a venir a uno de esos a uno de esos a uno de otros creo que lleva un 10 pero creo que nunca le hemos visto así a la jenny de veras entonces jenny eh obviamente te rebuscaste más que la cati y la nayeli a ella dije que le iba a poner que le iba a poner un 5 por eso pero vos te rebuscaste un poquito y ordenaste un poquito más las cosas pero no te arreglaste vos así que llegas a a 7 7 porque 5 5 la base digamos así sencillo dos puntos por los colorcito y por ponerlo separado pero si hubiera venido arregladita quizás te hubiera llevado un 8 o un 9 pero lastimosamente no te fuiste a arreglar me faltó una coca cola y luego también está bien bueno cuanto había dicho 7 va te hubiera el 8 porque te tomaste el tiempo de decorarlo la sopa así como como está con las tenacitas para afuera la 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 de estas cosas las las cucas bien en su lugar camarones no se mira por ahí aquí sí aquí están los camarones solo que el tamaño del camarón quizás hubiera sido un poquito más grande hubiera sido mejor tiene mejillones tiene todo lo que dijiste que faltó fue la langosta porque estaba demasiado cara la langosta y está bien porque hay que buscar la economía también pero yo creo que para hacer una buena mariscada no importa si lleva o no lleva langosta porque el sabor lo da todo lo demás o sopa de marisco como se llama normalmente vaya le echaste crema de marisco también verdad porque no le hiciste natural sino que va con crema de marisco y crema también vaya vaya bien dos opciones la opción natural que no lleva la crema y la opción con crema que queda así un poquito anaranjada la el aspecto más casero cuando no hay cuando la pobreza no te permite ni comprar más crema adicional entonces en descuadre como decíamos diez en la presentación al final quedó siete u ocho ocho va ocho por la decoración de de esto más limoncito ahí que lo paró y vino paterna solo a botarlo entonces ahora lo que falta es el sabor así que ahí vamos a darle expertas en mariscadas la gladi y la liria también pedí pero pero la nota la ponen ellos el pey la puede probar pero la nota la ponen ellos nos estamos esperando la cuca vayan vayan rolarse la si con la mejilla allá no tiene limón si a mí me ponen a probar eso oiga gajilo no gilo ya la tengo yo a la vista si la siento muy concentrada muy espesa pero quizás porque ya en el frío también si el frío y caliente haber sido más con corriente vamos a la liria vamos a la liria vamos a la liria que es de la barra que le gusta la pescada como que está un poquito espesa un poquito espesa tiene que ver que ya está fría un poquito pero también creo que le echaste bueno dejaste que se consumiera mucho el agua de la sopa y también si pero todavía aún así lo que le pasó más o menos a la nayeli y lo otro que quizás le echaste mucha crema y eso le pesó bastante la crema así la crema así la crema así prueba ahí esa y ya mete la cuchara grande de sabor de sabor está bueno solo un poquito espesa pero yo no sé si esta gente la dejan así espesa depende 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 porque esta bien vamos a ver que tal está esto está detrás de la cuchara todo ahí si esta rica esta rica esta rica si esta buena ya la probo si esta buena calientita le vamos a dar un 10 también un 10 ok yo la probé calientita y si esta rica esta rica esta rica esta rica es cierto eso tiene que ver no se le desició el pescado y todo está rico vaya no miren la vieja ahora ya tenemos una cocina de la mariscada ya nos lo pey y pey y pey y pey y esta si me van a ganar de probar pero la que se rompe y no van a llenar todo van a llenar todo van a llenar y sacarle eso ay pues la nota primero dejen eso porfa hombre viejo la Lidia falta hija 9 9 9 ah pero yo le cuido suyo va entonces 9 9 9 9 9 9 que chivo esta bien tampoco esta perfecta perfecta pero esta buena no esta rica osea entre el 9 y el 10 a aceptar los dos asi que 9.5 ahí de promedio y ahora vamos con ajá vaya vamos a ver ajá heidi ajá 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 vaya vos si la regaste en muchas cosas ajá 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 No, si yo estaba...